Le comento que integrantes de la Asociación de Trabajadores Municipales protestaron frente al Parque Infantil de San Salvador, bloqueando la 3ª Avenida Norte. Los miembros de ASTRAM, en sintonía con la posición del Partido Arena, rechazaron la propuesta del Ejecutivo para reformar la Ley de Pensiones y también se oponen a la propuesta gubernamental al incremento del 13% a la energía eléctrica para impulsar proyectos de energía renovable, a pesar de que las personas subsidiadas, que son de más de un millón, no se verán afectadas.